¡Mirad! ¡Los caballitos de mar! ¡Oh no! ¡Comen Aquadragons! ¡Deberíamos pedir ayuda a Madame Pulpo! ¡Sí, vamos! Crea tus aventuras con Aquadragons Sea Friends. Dales vida añadiendo agua, los huevos de Aquadragons y en pocos días... ¡Guau! Aliméntalos y observa sus aventuras en su mundo submarino. ¡Corre que te van a pillar! ¡Escóndete! ¡Oye, eres muy rápido! Hay un montón de peceras distintas. ¡Elige tu favorita! ¡Vive increíbles aventuras con tus Aquadragons! Y descárgate la aplicación gratuita de Aquadragons para seguir jugando con ellos en tu tablet o smartphone.